Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz ¡Aleluya! 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 Solo Dios hace al hombre feliz, feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo tú damos la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo el Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del maestro Aleluya Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ese es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, que liberta, que echa fuera a los demonios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová Hay libertad Hay sanidad Vamos, dándale Gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras Si tú supieras quién es Jesús Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre Que es sobre todo nombre Levántate Levántate Y alábale Gloria y aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová De los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía Alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado Tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Para no pecar Señor, para predicar, para predicar, para predicar de tu amor, porque necesito más de ti Jesús, necesitamos más de ti amado Dios, alábale, alábale que Cristo vive, en mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos, para no pecar, para no pecar, para no pecar con traste, dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor, para predicar, para predicar, para predicar de tu amor, y así la iglesia de Cristo, va marchando, alabándole al Rey de la Gloria, a Cristo Jesús, en mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos, para no pecar, para no pecar, para no pecar, contra ti, vamos a decirle, dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor, para predicar, para predicar, para predicar de tu amor, alábalo, alábalo que Cristo vive, oh bendito, oh bendito, precioso, maravilloso, Jesús, regocijados en la presencia del Señor, alábele todo, todo lo que respire, porque Cristo vive, y los que lo buscan de corazón, lo hallan, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová, aleluya, gloria, al que está sentado en el trono, alábalo con tus palmas, porque para eso fuiste creado, gloria, 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 gloria Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Alábale, que suene las palmas ahí donde te encuentres, alábale a tu Redentor, al que te ama como nadie en esta tierra. Gloria, aleluya, exacto, gloria, gloria, gloria. Todos los árboles, los cielos y la tierra le alaban y proclaman la grandeza de Jehová. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús? Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová se ha manifestado, porque la tierra está llena de su gloria. Aleluya, aleluya, santo, si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Cómo yo lo voy a ver a Jesús? Si su santo espíritu está aquí, dilo. Como yo lo voy a ver a Jesús, si su santo espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, obrando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, obrando en mi corazón. Cierra los ojos, abre tu corazón. Él está ahí contigo, Él está ahí a tu lado. Él está ahí para consolarte, para sanarte, para levantarte, para hacerte una nueva criatura. Gloria, 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 gloria. Ábrele a tu corazón y alábale a tu Redentor. Como yo lo voy a ver a Jesús, si su santo espíritu está aquí. Dilo. Como yo lo voy a ver a Jesús, si su santo espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Porque para el que cree, todo es posible, y el Señor te dice, no te he dicho que si creer, esperas la gloria mía. Él está ahí, gloria, 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 gloria. Le pedimos al Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Padre, yo te abro mi corazón, dile. Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios, no endurezca en tu corazón, Él quiere obrar en tu vida, Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos. Dale su lugar. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Padre en el nombre de Jesús, rompe toda cadena de opresión. Rompe toda cadena de opresión, toda ligadura, toda tristeza, oh, toda soledad Padre. Aleluya, porque el nombre de Cristo tiene poder. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Ala, vale. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz Y el amor que tu corazón necesita ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jesús! Porque tu vida es para siempre ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas ¡Aleluya! ¡Ahora mismo Señor! Ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena ¡Gloria! Sea lleno de la virtud de Dios Tu alma, tu vida, tu corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Porque Él vive para siempre! ¡Solo una mirada de fe al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Una mirada de fe al pecado Una mirada de fe es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡No hay otro nombre! ¡No! ¡Él es nuestra esperanza viva! ¡Jesús de Nazaret! ¡A Él le alabamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecado. ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte, y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día. Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Aleluya! Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, la salvación se encuentra en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él. ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios, alábale mientras vivas. En Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Aleluya! ¡Ay, vida! ¡Ay, alegría! ¡Ay, alegría! ¡Ay, alegría! ¡Ay, regocijo en su presencia! ¡Gloria, gloria a las alturas, al rey de reyes! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Vamos a la valer! Ahí donde te encuentres bendice el nombre de Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito el Rey de la gloria! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Santo! ¡Gloria! Y Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Alabado sea el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la gloria ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Aleluya! ¡Precioso Dios! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer lo puede hacer, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, sólo el Jesús de Nazaret, Él es la verdad, Él es el camino y la vida eterna, ríndete a tu vida a sus pies del Maestro, ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús sólo lo puede hacer, ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús sólo lo puede hacer, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ese es el Cristo que predicamos y que proclamamos, el que sana, el que liberta, el que echa fuera a los demonios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Porque en el nombre de Jehová hay libertad, hay sanidad. es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, reprende a los San a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar San a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador para salvar al más vil pecado Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador para salvar al más vil pecado Si tú supieras quién es Jesús, arrepentido vendrías a Él No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate, levántate y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre, gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos En mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder, dame más poder oh Señor Para predicar, para predicar de tu amor Porque necesito más poder, dame más poder, dame más poder oh Señor Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti amado Dios En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar contra ti Para no pecar, para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder, dame más poder oh Señor Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo Y así la iglesia de Cristo va marchando Alabándole al Rey de la Gloria a Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti Vamos a decirle Dame más poder, dame más poder, dame más poder oh Señor Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor Alábalo, alábalo que Cristo vive ¡Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús! Regocijados en la presencia del Señor Jalábele todo, todo lo que respire Porque Cristo vive Y los que lo buscan de corazón lo hallan ¡Aleluya, gloria! Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová ¡Aleluya, gloria! ¡Aleluya, gloria! ¡Al que está sentado en el trono! ¡Alábalo con tus palmas! Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová ¡Alábale! Que suene las palmas ahí donde te encuentres Alábale a tu Redentor, al que te ama como nadie en esta tierra ¡Gloria, aleluya! ¡Santo! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Todos los árboles, los cielos y la tierra le alaban Y proclaman la grandeza de Jehová ¡Cómo no alabarle! ¡Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús! Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida ¡Aleluya! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí ¡Dilo! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura ¡Alá vale! ¡Gloria! 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 ¡Abrele a tu corazón Y alávale a tu Redentor! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí ¡Dilo! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice, no te he dicho que si creer Verás la gloria mía ¡Alábalé! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él está ahí, ahí donde le buscan De todo el corazón ¡Gloria! 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 Le pedimos al Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón, dile Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezca en tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh, toda soledad Padre ¡Aleluya! Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria Gloria, 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 gloria ¡Hagá vale! Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad La liberación La paz y el amor Que tu corazón necesita Aleluya Aleluya Gloria a Dios Bendito Jesús Porque tu viva es para siempre Aleluya Gloria Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Dile Yo te pido que rompas las cadenas ¡Hagá vale! Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Sea lleno de la virtud de Dios tu alma Tu vida, tu corazón Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Gloria Aleluya Santo Gloria a Dios Porque Él vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! Gloria a Dios Una mirada de fe al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe Es la que puede cambiar Es la que puede cambiar tu vida Es la que puede cambiar tu vida Tu familia Tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Aleluya, si Señor, no hay otro nombre, no Él es nuestra esperanza viva, Jesús de Nazaret A Él le alabamos, aleluya, gloria a Dios Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Aleluya, los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús Aleluya Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Aleluya No hay otro nombre dado a los hombres No hay otro nombre digno de confianza, de honra y de alabanza Aleluya, alábale pueblo de Dios Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por Él ¡Aleluya! Gloria a Dios, agábale mientras vivas En Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Aleluya! Hay vida, hay alegría Hay paz, hay regocijo en su presencia ¡Gloria, gloria a las alturas al Rey de Reyes! Hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús Si lo hay, yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a su nombre! ¡Vamos a la balé! ¡Ay donde te encuentres, bendiza el nombre de Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay gozo, hay gozo en Jesús ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito el Rey de la Gloria! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! Aleluya, aleluya, Él nos da la paz Hay vida en Jesús y lo hay, hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús Aleluya Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová, con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria Aleluya, Gloria a Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo, Jesucristo es nuestro capitán Shalom ¡Suscríbete al canal! 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 Cristo y salvo será, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, solo el Jesús de Nazaret, él es la verdad, él es el camino y la vida eterna, rinde tu vida a sus pies del maestro, aleluya. Música Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer, ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer, ríndete a él, ríndete a él, ríndete a Cristo y salvo será, Ríndete a él, ríndete a él, ríndete a Cristo y salvo será. Música Ese es el Cristo que predicamos y que proclamamos, el que sana, el que liberta, el que echa afuera a los demonios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, el que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Música 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 Si tú supieras quién es Jesús, regresaré, él quiere darte vida, él quiere darte paz, amor, ven a Jesús, ven a él, entregale tu corazón al Padre. Música No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Música No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Música No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu, ¿qué pasará? Música Y esas almas se salvarán, 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 con su santo espíritu. Música Hay poder en el nombre de Jesús, que hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre. Música Levántate, y alábale, gloria, aleluya. Música Gracias Padre, gracias Jesús. Música Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Música Digo a mi alma, alma mía, alaba Jehová. Música En mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos. Música Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Música Dame más poder, dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor. Música Música Porque necesito más de ti Jesús, necesitamos más de ti, amado Dios. Música En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos. Música Para no pecar, para no pecar contra ti. Música Dame más poder, dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor. Música Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor. Música Y así la iglesia de Cristo, va marchando. Música Música En mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos. Música Para no pecar, para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Música Dame más poder, dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor. Música Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor. Música Alábalo, alábalo que Cristo vive. Música Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús. Música Regocijados en la presencia del Señor. Música Música Jalábele todo, todo lo que respire. Música Porque Cristo vive, y los que lo buscan de corazón lo hallan. Música Aleluya, gloria. Música 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 Aleluya, gloria. Música 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 Como yo lo voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí, obrando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Cierra los ojos, abre tu corazón, Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado, Él está ahí para consolarte, para sanarte, para levantarte Para hacerte una nueva criatura Gloria, 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 Gloria Ábrele a tu corazón y alábale a tu Redentor Como yo lo voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí Como yo lo voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice, no te he dicho que si creeré, verás la gloria mía Álábalé, gloria a Dios, aleluya Él está ahí, ahí donde le buscan de todo el corazón Gloria, 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 gloria Le pedimos al Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón, dile Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezca en tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh toda soledad Padre Aleluya Gloria Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria Gloria, 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 gloria A la valer Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad Desciende la sanidad La liberación La paz Y el amor Que tu corazón necesita Aleluya Aleluya Gloria Dios Bendito Jesús Porque tu vida es para siempre Aleluya Gloria Gloria A la valer Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas ¡A la valer! Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena Que sea lleno de la virtud de Dios tu alma, tu vida, tu corazón Gloria a Dios, gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena Gloria a Dios, porque Él vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada a los cielos, solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida, tu familia, tus hijos Ten fe en Jesús, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada al pecado Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada al pecado Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Aleluya, sí señor, no hay otro nombre, no Él es nuestra esperanza viva, Jesús de Nazaret A Él le alabamos, aleluya, gloria a Dios Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar ¡Aleluya! 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 Los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! 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 Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él ¡Aleluya! 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 ¡Ay, paz! ¡Ay, regocijo en su presencia! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria en las alturas! ¡Al Rey de Reyes! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Vamos a la valer! Ahí donde te encuentres, bendice el nombre de Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay gozo, hay gozo en Jesús ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Bendito el Rey de la Gloria ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Alabados en el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria Aleluya, aleluya, gloria a Dios Vamos marchando, iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom! Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Aleluya! ¡Precioso Dios! Solo tú darás la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo el Jesús de Nazaret, Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del Maestro Aleluya Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, 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 ríndete Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová hay libertad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Si tú supieras quién es Jesús en el Salvador Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Que pasará Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate Levántate Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía, alaba Jehová En mi corazón En mi corazón En mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor Porque necesito más de ti, Jesús, necesitamos más de ti, amado Dios ¡Alábale! ¡Alábale que Cristo vive! En mi corazón, en mi corazón he guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo, va marchando Alabándole al Rey de la Gloria, a Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón he guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor Alábalo, alábalo, alábalo que Cristo vive Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Jalábalo, alábalo, alábalo, alábalo de todo todo lo que respire Porque Cristo vive, los que lo buscan de corazón lo hallan ¡Aleluya, gloria! Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Alávale con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, 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 gloria Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya, va bajando ya Va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábale, que suele las palmas ahí donde te encuentres Alábale a tu Redentor, al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, aleluya Gloria, gloria, gloria Todos los árboles, los cielos y la tierra le alaban y proclaman la grandeza de Jehová Como no alabarle Como no glorificar y bendecir el nombre de Jesús Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria Aleluya ¡Santo! Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida ¡Aleluya! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte, para sanarte, para levantarte Para hacerte una nueva criatura Gloria ¡Aleluya! Gloria 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 Ábrele a tu corazón y alávale a tu Redentor Como yo lo voy a ver a Jesús Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice, no te he dicho que si creer Esperas la gloria mía Gloria ¡Aleluya! Gloria Gloria a Dios Aleluya Él está ahí, ahí donde le buscan De todo el corazón Gloria, 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 Gloria Le pedimos al Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón, dile Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezca tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh, toda soledad Padre ¡Aleluya! Porque el nombre de Cristo tiene poder ¿Aleluya! Gloria, 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 Gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz y el amor Que tu corazón necesita ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jesús! Porque tu vida es para siempre ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahora mismo Señor, ahora mismo ¡Dile! Yo te pido que rompas las cadenas ¡Hala, vale! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Sea llena Sea llena Sea llena de la virtud de Dios Tu alma Tu vida, tu corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Y que las puertas del cielo Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena ¡Gloria! ¡Gloria, aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Porque Él vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Tu familia, tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Señor! ¡No hay otro nombre! ¡No! ¡No! ¡Él es nuestra esperanza viva! ¡Jesús de Nazaret! ¡A Él le alabamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es la que te puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te pueda salvar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los brazos del Señor Están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene Para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza En Cristo Jesús ¡Aleluya! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él ¡Aleluya! No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay otro nombre En que podamos ser salvos No hay otro nombre Digno de confianza De honra Y de alabanza ¡Aleluya! 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 No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios Alá vale mientras vivas En Cristo Solamente en Él La salvación La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él Se encuentra en Él Se encuentra en Él No hay otro nombre No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Aleluya ¡Aleluya! ¡Hay vida! ¡Hay alegría! ¡Hay alegría! ¡Hay paz! ¡Hay regocijo en su presencia! ¡Gloria! 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 ¡Al sal rey de reyes! ¡Gloria! 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 Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia Aleluya Gloria a su nombre Vamos a la valer Ahí donde te encuentres bendice el nombre de Jehová Gloria a Dios Santo Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay gozo, hay gozo en Jesús ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús Vamos, dilo Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Aleluya Gloria a su nombre Bendito el Rey de la Gloria Santo Gloria, Gloria, Gloria Aleluya, Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Alabado sea el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús, aleluya Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria Aleluya, Gloria a Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán